y me di cuenta que la vida es traición en el momento ya no ha recibido en verdad extraordinario me encanta la ciudad que da mucho de qué hablar me encanta estamos ahora mismo en el área de turismo está muy bonita tu ciudad me encanta y la gente de las que me ha tratado súper bien bueno ahora mismo vamos a hacer otro otro signo llamado a los estados unidos viajando de puerto rica estados unidos miami muchos sitios vamos a empezar el nuevo proyecto no vamos a parar de trabajar vamos a seguir sacando sí 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 no había menos este don 4 Resurrección, estoy enfocado en ese. Esa viste tiene todo tipo de canciones, controversiales, perreo, reggaetón, el nuevo va a ser igual, va a ser igual que el primero, pero mucho mejor. Claro, he escuchado temas muy buenos de ti, como esa gata que me de mi cuenta, tema muy bueno, y cuéntame, Pacino, he escuchado también tu tira, para ti, en libertad, ¿cómo nació esa controversia? Bueno, la controversia nació porque la gente sabe que Arcángel y yo tuvimos el revoluto de la copiadera de Flow, pues nada, el trato de cerrarme muchas puertas y yo tengo que defenderme, le tiré a Arcángel y también incluía a Kendo Caponi, en la cual Kendo era un amigo mío, sabía cosas personales mías, me decía, tirále a Arcángel, tirále a Arcángel, después se va con Arcángel, cuando soltó con a Don Omar, ya han visto videos de Kendo cuando le tiraba a Arcángel, cuando estaba con Paco Velas, la gente lo sabe, pero lo que lo más que me enoja a mí, no es que él sea amigo de Arcángel, es que él se puso a hablar mierdas de mí, a Arcángel, ¿entiendes? y a Arcángel es un tipito que tú le dices, ay, voy a irse a él también, porque él se cruzó, y eso no va conmigo, hermano, no te digas las cosas de frente, porque si no yo les voy a tirar, y cuando yo tiro, la gente lo ha visto que es a matar. mi exponente preferido, te voy a ser sincero, se llama Rico Calderón, mi canción favorita, no te puedo decir cuál es, porque yo saco una canción y me encanta, y después saco otra y me gusta más la otra, en verdad me gustan todos, pero la canción que en verdad me gusta mucho es vida traicionera, porque yo estoy redactando mi vida, es una historia, ajá. ¿Cuál es la canción? Sí, de cuando yo estaba en la calle, de cuando era un delincuente, de, no entiendes, estamos tratando de meter nada a música, habla de la cárcel, habla cuando yo estaba bregando con drogas, habla de cuando estábamos dando tiros por ahí, ya tú sabes lo que es. Lele, pues Lele era uno de los mejores compositores de este género, a Lele se respetaba mucho, Lele era un artista bien motivado, le encantaba la calle, eso es lo que pasó con Lele, que le encantaba la calle, él prefería la calle que la música, pero Lele hay que respetarlo, Lele es uno de los mejores compositores de ese género. Lele, pues Lele fue una leyenda, Lele salió de la cárcel y espero que le salga todo bien, como va. La verdad, no he tenido el placer de conocerlo, pero sí, yo crecí escuchando su música como la de Juan Pón, muchas canciones, claro que sí, eso también es otra leyenda. Bueno, un saludo para el Perió Urbano, tú sabes la página, el Perió Urbano, usted ve al pachino y germino te lo dice, ya tú sabes, la resurrección aquí en Perú, el tour, ya tú sabes la que hay, muchas gracias por la entrevista, gracias por el interés de su apoyo, muchas gracias hermanito. Y me di cuenta que la vida es traición, que mi momento llegará, solo que estoy en espera, que no hay comida en la nevera, eso le pasa a cualquiera, que si me busco un problema, no huyo para allá afuera. Si a mí me cambiaron por mis enemigos, y prometieron fidelidad cuando estaban conmigo, son golpes de la vida que nunca me los esquivo, y mi conciencia dice eso que te lo había perdido. Yo soy el 88 socio, año que nací con una familia, con defecto como cualquier otra, con la curiosidad de conocer y romper las barreras, el fuego, la brea, madre, escogí mi carrera. Me acuerdo cuando tenía doce, yo me acuerdo, me dejaba llevar por voces que me decían, ay, ya, escápate después de las doce. Sin reglas, sin criterios, para mí todo era un misterio, ando a ser vaquero, en medio de un cementerio. Brinquemos a los catorce, me fugaba como de costumbre, un boquete en la ventana, el muñequito en la cara, me juntaba con un par de panas y me arrebataba, como no tenía dinero me montaba, también me prestaba, y no me daba cuenta que el diablo me amarraba, con tan solo catorce el infierno me llamaba. Mi corazón tenía gozano, no confiaba en nadie, no creía en hermano, con los paquetes encima, pulete en la mano, porque no voy a morirme vivo, es que gano. Buscando la fama, los panes, el dinero en la brega, llegaron los quince y ya yo estaba detrás de la reja, fue el que me di cuenta el valor de la familia, que los panas que tenía, ninguno servía, pasaron dos años y todavía no me daban libertad. Fueron cuatro y medio por paquetes de mantequilla, me concentré en la mandaera, en el liderazgo, escribiendo el libro de mi vida con un artefacto, al versículo, la resurrección, good morning family. Y no es lo mismo llamarle al diablo que verlo venir, si tú vas a abrir la boca, ten cuidado con lo que vas a decir, las cosas no son como te están contando, yo estoy vivo porque el cerebro yo soy un rato. Cuando tenía dieciocho salí pa' la calle y ya no era lo mismo, diferentes cuentos, diferentes sismos, personas que estaban llenas de envidia y de egoísmo, me puse al pachino y canté en un rima, ahí comenzó mi carrera y fue mi bautismo, timo, 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 timo. Pero otra vez, aunque en el pasado a este género me enfrente, ahora es mi turno, me ha tocado por definitivo, este es mi tiempo, representar a mi barrio y gritarlo por el viento. Y me siento contento, y me siento contento, y me siento contento, no fui yo cuando tenía doce, me dejaba llevar por voces que me decían, ay, ya, escápate después de las doce, sin reglas, sin criterios, para mi todo era un misterio, ando a ser vaquero, me dio un cementerio. En verdad, good money family, CHI, cabrón te quiero cabrón, TJ, tú sabes, papi, color music, good money family, al vecino, piano y enterprise, papi lo más duro que hay, en el rap, en el reggaetón, en lo que tú lo quieras llamar, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, Nueva York, ya tú sabes, al vecino, México, Venezuela, Argentina, lo más duro que hay, ojo. Papi, directamente cabrón, pa' usted, los quiero con cojones, tú me la hicco lo que me aburrí.